La verdad que siempre es un gusto visitar estas ciudades de la Provincia de Buenos Aires, que son pequeñas ciudades, pero para nosotros, bueno, todas las ciudades son iguales, merecen la misma importancia y le dedicamos mucho tiempo y mucho esfuerzo desde el Ministerio de Obras Públicas para que en Tórquins, como en cada localidad, puedan llegar estas obras. Lo decía recién Gustavo, venimos de Bahía Blanca, venimos de recorrer obras en Bahía Blanca, un municipio que nosotros no gobernamos, gobierna la oposición, estamos en Tórquins, hoy también en manos de la oposición. Bueno, me parece que eso muestra la vocación y el espíritu con el que estamos trabajando y militando y ocupándonos de los problemas de la gente. Gustavo ha sido el que ha gestionado cada obra, cada programa, ha ido golpeando las puertas de mi ministerio, pero de cada ministerio para que lleguen, bueno, más respuestas y más soluciones a los vecinos de Tórquins sin especular, sin andar haciendo la cuenta a ver si le servía o no le servía electoralmente. Él sabe que con los pavimentos que recién estuvimos recorriendo en la calle Ruspe, con las obras de cloaca que ahora con Néstor, el responsable de Renosa, vamos a anunciar con una noticia muy importante para Tórquins, con obras que llegan en las escuelas, con obras que llegan también para las rutas, bueno, son todas obras que le van dando a Tórquins sobre todo posibilidad de proyectar. Estamos en un momento en la Argentina donde, bueno, por muchos problemas nos cuesta mirar un poquito más allá, le cuesta al país, pero también le cuesta a cada uno y a cada una en su vida personal, en su vida familiar, poder proyectar, poder planificar, poder mirar un poquito más adelante. Bueno, Gustavo viene trabajando para que Tórquins pueda mirar a 20 años, pueda proyectar cómo tiene que ser el desarrollo de una ciudad como esta, así que, bueno, muy contento de recorrar la obra, de convenios que vamos a firmar en el municipio y de seguir cumpliendo con nuestra tarea, que es garantizar que en cada rincón del argentino lleguen las obras que se necesitan. Ustedes tienen la impronta y la experiencia de haber sido intendentes, con Néstor, vos, con Gustavo, ¿no? Por eso digo que cuando uno llega a ser funcionario es bueno saber lo que pasa en el territorio del interior que están recorriendo. Sí, hay dos claves ahí. Una es, los proyectos no los hacemos en un escritorio en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, no decidimos nosotros, ni con Néstor, ni con Gustavo en un escritorio, qué obra necesita cada municipio. Hoy hay obras en casi los 2.300 municipios del país. Hoy hay obra del Ministerio en el 95% del territorio donde viven argentinos y argentinas. Estamos llegando al 95% de nuestra población con obra pública. Lo que estamos haciendo acá en Torkin lo hacemos en Bahía Blanca y lo estamos haciendo en cada pueblo y en cada localidad. Ahora, esos proyectos los define cada intendente. ¿Qué es lo que se necesita? Se acuerda con la comunidad, pero entendiendo las necesidades del lugar. Y está claro que hay obras que le cambian la vida a la gente. Recién hablábamos con una vecina, bueno, tener el pavimento y tener el cordón cuneta es la diferencia entre vivir bien o vivir mal. Es o barrer tierra durante muchísimos años, como les pasa a muchísimos argentinos y a muchísimos bonaerenses, o es poder pisar pavimento, tener la vereda limpia, tener una buena iluminación y sentir que de a poquito su barrio va saliendo adelante. A todos les falta red clovacal. Claro. Bueno, de eso también queríamos compartir un poco buenas noticias para Torkin. Venimos trabajando con el municipio con obras de agua y de cloaca que Gustavo nos fue planteando. Y ahora en un ratito vamos a estar firmando un convenio muy importante por más de 57 millones de pesos que va a permitir que Torkin tenga el 100% de cloaca. A los 20 días de yo haber asumido el ministerio, Gustavo vino a verme con parte de su equipo, con los que venía trabajando, con militantes de acá de Torkin, y me vino a plantear qué era lo que necesitaba Torkin. Me vino a plantear la Ruta 33, me vino a plantear la necesidad de viviendas, me vino a plantear pavimento para calles de tierra, me vino a plantear también temas de iluminación que se fueron concretando, y también me vino a plantear como prioridad poder lograr este objetivo de que el 100% de la ciudad esté de esta localidad, por supuesto que después nos faltan el resto de las localidades de Torkin, las que están un poco más alejadas de esta ciudad cabecera, pero que el 100% estén con cloaca. Así que bueno, hoy Néstor, que es el responsable de Lenosa, viene con la decisión, con la posibilidad de firmar el convenio, y muy pronto, en algunas semanas, iniciar esa obra, seguramente vamos a estar en Torkin cuando esa obra esté terminada y anunciemos el 100%. La primera etapa ya se finalizó, que se habrá finalizado hace un par de meses, que era de un montón inferior a este, pero también era importante, y esta etapa son 57 millones de pesos, como decía el Ministro, son 168 conexiones, así que más o menos unas 700 personas, que según nos dice el municipio, con esto estaríamos ya en el 100%. En cloacas nunca el 100% es fijo, porque se van construyendo nuevas casas, pero en principio de lo que está hoy en zona servida por APSA, estamos con esto llegando al 100%.